Yo les recomiendo que se ponga cómodo porque hoy vamos a conocer un poco más sobre la vida de Pedro Herrera, músico, rapero, actor y comediante y obviamente pronto viene a darnos mucho, muchas emociones, muchas alegrías así que aquí está con nosotros Chingo Blin Aquí estamos Chingo Blin Sí, aquí estamos Bienvenido de Latinos Hola, gracias Cuéntame, cuéntame qué vienes a hacer por el sureste de la Florida que más de uno se va a morir de carcajada, como decíamos en Venezuela Sí, tenemos un show de comedia este domingo en el show de Off the Hood Comedy Club en Naples, Florida y tanto apoyo aquí, un saludo para toda la gente de Imacli, todos los áreas Yo siendo de Texas no supe que iba a tener tanto apoyo aquí en la Florida pero gracias a Dios nos está yendo muy bien aquí Eres hijos de inmigrantes Sí, mexicanos ¿Y cómo ha sido? ¿Pones un poco de ese toque sobre el tema de inmigración en tus presentaciones? Sí, mi show que está ahorita en Netflix se llama No nos pueden deportar a todos y es un nombre controversial, pero yo soy un poco rebelde, ya es con mi apodo, mi nombre y pues en la comedia uno tiene que decir también verdades y pues por eso me gusta ¿Cómo hace ese agridulce entre hablar de un tema tan difícil al mismo tiempo de una u otra manera buscarle la jocosidad en un tema donde no muchos se sienten muy alegres referente al tema? Sí, pues para mí es mi trabajo escribir cosas y decir cosas que hace uno reír y hacer un release, ¿me entiendes? para reírnos Y drenar también al mismo tiempo entre tanta presión y estrés que vivimos diariamente con el tema de inmigración pero me encantaría conocer desde cuánto tiempo tú estás haciendo la parte de comedia Comedia voy ya en cuatro años, en agosto cumplo cuatro años de comediante pero tengo ya como ya muchos años Pero siempre fuiste el chico de la familia que siempre era el ocurrente, el que hacía reír a sus familiares No sé si era yo medio bipolar o como, pero en veces entre la familia me miraban y este muchacho bien calladito, no dice nada Ah, era el típico callado Sí, pero pensando y diciendo cosas pero en la escuela, en el voz de la escuela o en la hora de lonche es cuando ya me soltaba, decía cosas y es cuando era más de payaso Bueno, te vas a presentar acá en el suroeste de Florida y todo está agotado, eso es una buena señal Sí, sí, gracias a Dios, dos shows, creo que hay unos boletos para el show de más noche ¿Abrieron uno nuevo para que la gente pueda asistir? Sí, son dos shows total Cuéntanos dónde y cuándo Off the Hook Club de Comedia en Naples, Florida, este domingo a las 7 Bueno, me parece fabuloso de que nosotros nos ríamos un poco ante las cosas que a veces no nos gusta ni escuchar sino buscarle el sentido positivo y jocoso Muchísimas gracias por estar con nosotros Te quedas con nosotros porque a las 11 vamos a seguir conociendo de tu carrera de tu trabajo, que has hecho un trabajo espectacular en Netflix y mucho más, así que te quedas con nosotros para las 11 Gracias Muchísimas gracias por estar con nosotros y nosotros continuamos con mucho más aquí en The Latinos